¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto Final Extra. Estamos muy contentos saludándolos para platicar de Julio Furch, que llega al equipo de Santos de Brasil. Equipo histórico, Vero, porque ahí jugó casi toda su carrera uno de los futbolistas más grandes de la historia, o Rey Pelé. El grandísimo Pelé. Muy bonita noche para todos. Un placer, Ceci. Y George, y así es, ya llega, ya llega a la liga, a la Serie A, Furch con el Santos FC. Y pues bueno, un equipo que ahorita en la temporada 2023 no va tan bien, va en lugar 14 en el momento. Ojalá Furch llegue a meter goles y a levantar este equipo, porque eso es lo que le falta justo al Santos. Más allá, Ceci, aquí estamos viendo el tuit con el que recibieron a Julio Furch allá en Brasil. Bienvenido, Santos golpea con otro refuerzo en la actual ventana de fichajes. Ídolo en el fútbol mexicano, el delantero Julio Furch terminó con Atlas de México y firmó este viernes un contrato válido por dos años con el PICE. Así es que, nuevo jugador del Santos, Ceci, pero a este muchacho le va a hacer mucha falta al Atlas de Guadalajara. Pero totalmente, por supuesto, igual que Quiñones, me parece a mí. Buenas noches a los dos, por cierto. Oye, ¿sabes quién es el presidente de este equipo? ¿Quién es? Pablo Roberto Falcao. ¡Oh, qué jugador! ¿No? ¡Qué jugador! Bueno, que se fijó en él, que, ¿no? Dirigió a Cafarcao, ¿no? Claro, nos dirigió a nosotros en el América. Claro. Oye, un centro delantero extraordinario arrancó en Veracruz, luego pasó a Santos y después cerró su carrera en México, en el Atlas, ¿no? Un tipo con unas condiciones extraordinarias. Tuvo un tiempo lesionado, ¿no? Pero después de no sé cuántos años, que fueron 70 años, saca a un equipo campeón, ¿no? Junto con Quiñones. Y dos veces. Y que no es un dato menor este, ¿no? Digo, la verdad, es un tipo que sabe sostener la pelota, un tipo que cabecea muy bien, un tipo que es participativo en el juego también, sabe salir del área y jugar, ¿no? Y yo creo que le va a venir muy bien al equipo de Santos. Pero, Vero, hablemos de lo que pasa en México y hablemos del Atlas porque se está desmembrando dramáticamente. O sea, Quiñones al América, Furch se fue a Brasil, o si el Herrera es probable que se vaya a Tigres. Bueno, ¿con qué va a ofender el equipo del Atlas? Pues un Atlas que creo que se empezó a desmantelar desde que Coca sale también. Creo que ese fue el equipo del bicampeonato, ese fue las joyas, ¿no? Que juntos construyeron todo esto, bien lo dice Ceci, después de 70 años. Y que, bueno, hablando de Furch, pues su gol fue el que bautizó, ¿no? Finalmente, después de esta sequía de tantos años, el campeonato. Pues, bueno, ¿qué te digo? A sus 33 años probando por primera vez Brasil, obviamente se la va a extrañar muchísimo en México. En Brasil va a tener dos temporadas ahorita de contrato. Nos encantaría, es un jugador que, pues, bueno, ojalá regrese a México, pero obviamente no sabemos para su futuro hacia qué rumbo dará. Pero un jugadrazo y una joya, lo que es Furch en todo sentido, ganó Copa con... Bueno, no Copa, título con el Santos de México y también el bicampeonato. Yo creo que hizo muchísimo en este país. Fue campeón con Veracruz también, por cierto. Campeón de Copa. Campeón de Copa. Una Copa. Fue campeón de Copa con el equipo Veracruz. El hoy extinto, lamentablemente, Veracruz. Tristemente. Tristísimo. Por toda la afición de Veracruz. Un equipo enorme, tradición. Extraordinaria. La verdad, la afición de Veracruz es extraordinaria. Dos títulos de liga. Hace muchísimos años. Igual que la afición del Atlas. Mira que la afición del Atlas esperó 70 años para que Furche y Quiñones, junto con otros compañeros, sacaran este equipo bicampeón. Junto con Veracruz, con Santa María, con Camilo. Puesto, Ciel Herrera, toda esa gente que digo que a veces uno no nombra a los tipos que normalmente son ocho en todo el año, pero son tipos que hicieron hasta lo imposible para que este equipo fuera campeón. Y les digo más, por como está haciendo Atlas las cosas, por como se está desprendiendo de jugadores importantes, van a pasar otros 70 años para que sea campeón el equipo. Qué gacho. Es que, Vero, ¿quién va a atacar en ese equipo? Bueno, sí sabemos que, bien lo decías, se desmanteló al menos el área del ataque. Vamos a ver si Mora va a poder hacer maravillas. Sí va a tardar un poco, pero en otros 70 años no seas malo, Jorge. Pues no es que sea malo, Vero, pero es que no veo, no veo cómo el Atlas tenga una temporada medianamente de coroza. Es el lugar 14, me dice la producción El Santos. Sí, lo dije hace ratito. 14 con 16 puntos, a diferencia, el que va el número 1 va con 39 puntos, imagínate. Siempre enterada, Vero. Muy bien, muy bien. Nos vamos, Ceci, gracias. Buenas noches, mi querido Jorge. Gracias, Vero. Un placer siempre, compañeros, todos ustedes. Gracias. Esto fue Punto Final Extra. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.